Música Bienvenidos al canal de Tertilia E y An Hola Hola mi Bueno, el día de hoy vamos a hacer un rico arroz con leche Así que vengan para enseñarles lo que son los ingredientes Bueno, para nuestro arroz vamos a necesitar Coco rallado Lecherita, es una lata de lecherita También una lata de carnecha un clavel Dos tazas de agua Varitas de canela Aquí tú si no tienes de estas varitas También pueden ser canela en polvo Cualquiera de las dos opciones te van a servir También aquí yo estoy poniendo una cucharada de azúcar Mira, aquí la azúcar yo te la dejo a tu gusto Yo estoy utilizando una azúcar esplenda Así que este es un poquito más dulce Por eso yo nada más le voy a poner una cucharada de azúcar Tú si estás utilizando azúcar morena Ya este es a tu gusto Le puedes poner de una a dos cucharadas También vamos a necesitar arroz Y por último la nuez Así que ahora sí manos a la hora para preparar esta rica receta Bueno, aquí yo ya tengo mi olla Ahora lo que voy a poner Van a ser las dos tazas de agua que te había dicho primero Tú aquí vas a ver Acuérdate que el arroz tiene que estar tapadito Así que si le falta agua Tú le vas a ir poniendo un poquito más de agua Yo aquí le voy a poner otra taza más Otra tacita más de agua a mi arroz Y en total utilicé tres tazas de agua Y como ves el arroz ya está cubierto ¿Te fijas? Bueno, ahora aquí le vamos a poner las varitas de canela Aquí como te dije puede ser en polvo o en varita Aquí también le vamos a poner la cucharadita de azúcar Aquí está Y ya la vamos a tapar Y lo vamos a poner a fuego bajo Esto lo vamos a dejar hasta que el agua esté Que el agua se haya consumido toda Así que ahí es cuando ya le vamos a agregar Lo que son la lecherita y la leche carnation Y el litro de leche Así que vamos a esperar a que se consuma todo el agua Y a que se coza nuestro arroz Bueno, aquí nuestro arroz ya está empezando a hervir el agüita Ya lo está empezando a cocer Aquí como ves la temperatura ya está a 60 grados centígrados Así que ahí la lleva ya mi arrocito Déjate la enseño Miren, aquí va Así va mi arroz Este hay que dejarlo a fuego bajo Y también hay que irlo checando Para que no se te vaya a quemar Así que hay que tener mucho cuidado Hay que estarlo checando continuamente Y también hay que estarle Viendo a ver si todavía tiene agua O si ya se está cociendo el arrocito Así que hay que ir checando muy bien tu arroz Bueno, así que ahora le voy a mandar saludos a la señora Raquel Ibarra Del Pilar Coahuila Y también señora Raquel Para cuando vaya al Pilar Me preparo unas chocobananas Que están súper ricas Ya las vi ahí en el Facebook Así que muchos saludos para el Pilar Coahuila Bueno, déjame te doy un dato curioso Ahí esté Leyendo algunas cosas El arroz con leche Es un postre muy mexicano Y me dio la curiosidad de contarte esto Que ya ves que los japoneses Acompañan sus comidas Y comen arroz en la mañana En la tarde y en la noche A todas horas Los japoneses están consumiendo arroz Entonces hubo un experimento De algunos japoneses Que vinieron a vivir aquí a México Y les dieron de probar el arroz con leche Y fíjate que a ninguno de ellos les gustó Para ellos este postre se les hace una comida muy extraña Ya que ellos cocinan su arroz solamente a puro vapor En sus arroceras No sé si cuando vas al supermercado En la que son las En el departamento de línea de cocina Ahí te puedes topar con las arroceras Ellos ahí este Cocinan su arroz Ellos lo cocinan con pura agüita No le echan sal Ni nada de eso Como aquí en México Que nosotros cuando hacemos el arroz Le ponemos que el aceite Que el condimento El tomatito O cualquier otra cosa Para darle sabor a nuestro arroz Ellos solamente lo comen así Así solito Lo ponen en su arrocera Y ya que está Ellos Lo pueden hacer como Un tipo Bolita Y ahí Ellos Ahí lo Enrollan con Alga marina Y ahí Ellos así Consumen el arroz O también Cuando es la hora de cenar Lo ponen en un platito Y así ellos también Consuman el arroz Así como dato Entonces a los japoneses El arroz con leche No les gusta Así que Dato curioso Bueno Aquí Como ven A mi arroz Ya se le consumió Todo el agua Y ya Está Listo Así que Ya es momento De echarle La carne Echa un clavel Recuerda que es una taza Perdón Es una lata Aquí también Le vamos a echar Una lata De la lechera Por eso te digo Al momento De que tú Le vayas a echar La azúcar Para cuando Lo pongas En el agua Ten mucho cuidado De no echarle Que no te quede Muy dulce Porque le vas a echar Lo que es La lechera Y acuérdate Que esta es una Lechita Muy dulce Y ya por último Le vas a echar La leche Bueno Aquí también Yo le voy a echar Coco Coco Rayado Mamá ¿Me puedes ayudar? Aquí Ian me va a ayudar A echarle Coquito Rayado A mi Arrocito Bueno Aquí también Muchas personas Les echan Lo que es La pasa Aquí Al arroz Si tú Si tú Le vas a echar Pasa Te recomiendo Que se lo eches Ahorita En estos momentos Y también Mucha gente Le echa Lo que es Chocolate En polvo Como en Esquí O el Cacetoso Para que Agarre Un poquito Más de sabor Para que les guste A sus niños Así que El arroz Con leche Lo puedes hacer De mil maneras Y ahora Aquí lo voy a dejar Unos cuantos Minutitos A fuego Bajo Y tienes que Estarlo Checando Todavía Porque Para que No se te vaya Cuando la leche Vaya a hervir Que no se te vaya A tirar Y se te vaya A apagar Lo que es La estufa Así que Ten mucho cuidado Con eso Bueno Vamos a dejarlo A fuego bajo Bueno Bueno Vamos a checar Nuestro arroz Aquí como ves Ya pasó Un rato Ya también De estar aquí Con lo que es La leche Así que Ya lo Ya lo voy a apagar Y Y ahorita Ya lo vamos a probar Bueno Ahorita ya vamos A servir Nuestro arroz Con leche En este platito Aquí Acuérdate que le pusimos Coco Yo le voy a poner Un poquito más de coco A mi arroz Y también Le voy a poner Unos pedacitos De nuez Aquí tú le puedes Poner nuez O también le puedes Poner almendra Aquí está O también Si tienes Granjea También le puedes Poner unos pedacitos De granjea A tu arroz Con leche O si no También le puedes Poner Un pedacito De Lo que es Canela molida También se lo puedes Poner aquí Arribita A tu arroz Aquí le voy a poner Tantita granjea Para que se vea Un poquito más colorido Mi arroz Con leche También aquí Le puedes poner Chocolate en polvo Aquí Le puedes poner Aquí Como ves Hay mil maneras De De comerte Tu arrocito Con leche Bueno También te voy a enseñar Otra manera De comerte Tu arroz Con leche Aquí voy a hacer Yo Una paleta Aquí En Ciudad de Acuña Estas paletas Son muy populares Aquí está Para este tiempo De calor Quedan muy ricas Tus paletas De arroz Con leche Así que Igual Le puedes Poner Coco Nuececita A tu paleta Le voy a poner Un poquito De coco En la parte De arriba También le voy A poner La nuez Picadita A mi paletita Y Le voy a poner La Grajea Así que Ya en esta Te hice Dos recetas En una Como preparar Tu arroz Con leche Y también Lo que es La paleta De arroz Con leche Así que Ahora Le vas a poner Lo que es El palito De paleta Y al congelador Bueno Así quedaron Nuestras paletas De arroz Con leche Como ves Quedan Muy ricas Aquí está Esta Y Acá está La otra Paletita De arroz Con leche Bueno Ahora si Llegó el momento De probar Nuestro arroz Con leche Quedó Muy rico Te recomiendo Que lo hagas Ya tanto En Así Para comerlo Así en postre O también En paleta Bueno Ha sido todo Por el video Del día de hoy Espero que te haya gustado Si es así Regálame un like Deja tus comentarios Y sobre todo Activa la campanita Para que seas de los primeros En recibir nuestros videos Y sobre todo Sigue compartiendo Estos videos Así que Muchas gracias Apóyame Con tu suscripción Así que Nos vemos Para la próxima Adiós ¡Gracias!